Este que pasó era el fin de semana en el que se iba a realizar la fiesta. ¿Se acuerdan de la fiesta COVID? De, ¡oli! ¿Quieres venir? 1500 baros, incluye alcohol, ¿no? Pues sí, Jorge Gutiérrez Chamorro fue detrás de este audio de WhatsApp y mire lo que encontró. ¿Qué onda? Oye, quería ver si te animas a ir a una fiesta súper rara, el 23. O sea, es como para ayudar a que ya se acabe todo este del virus, del COVID y así. Vamos a hacer un operativo de disuasión. Como ustedes saben, hubo un rumor en redes sociales y en los medios de comunicación sobre una fiesta que tendría verificativo el día de hoy, 23 de mayo, en la alcaldía de Álvaro Obregón. Lo que vamos a hacer con los compañeros que venimos en convoy es hacer recorrido constante sobre Calzada de las Águilas. La calle es aledaña, ya que Calzada de las Águilas es una parte alta. En el lado derecho y el lado izquierdo son barrancas. La primera parada fue en la Calzada de las Águilas, Parque de las Águilas, donde no hubo fiesta, pero sí hubo protesta. ¿Ustedes son de una fábrica de cubrebocas? Sí. Muy bien. ¿Bajamos 12 horas diarias? ¿No los quieren pagar? Ahorita ese rato, los compañeros de la tarde, nomás les pagaron una parte y nos dicen que no, que nos van a pagar dentro de ocho. Y otros nos dicen que no, que la fábrica ya quebró. Un grupo de 120 personas, algunos con cubrebocas, otros más fumando, exigían su salario. No tenemos condiciones allá adentro, no creas que estamos en condiciones salubres para trabajar. Hablamos 60 trabajando en un turno de 12 a 12, en la noche otros 60, y estamos juntos en una mesa y vemos 10 personas. No se respeta la distancia, nada. Mi trabajo es invitarlos a que no estén así, por favor, por toda esta situación que está pasando. Se les exhortó a que usaran estas medidas, a que usaran cubrebocas, a que tuvieran su sana distancia. Finalmente, los trabajadores recibieron su pago a las dos de la mañana. Seguimos buscando a la fiesta COVID. Esto es la zona donde también teníamos considerado nosotros que podía concentrarse la gente. Llegamos a la Calzada de las Águilas y Camino Viejo a Miscuac. Hasta ahorita no han detectado ustedes nada. No, ninguna fiesta. Ningún evento, ni privado, ni social, no. La siguiente parada fue la zona residencial de Villa Verdum. Sin embargo, como pueden ustedes constatar, está sin novedad, está completamente vacío. Terminamos en Rómulo Farri. Son en la vía pública, en la calle. Habitualmente la gente instala sonidos. Y también tomamos como alerta que podía tratarse de una fiesta de esta naturaleza. La fiesta COVID del famoso WhatsApp no fue detectada. Pero ¿cuántas se habrán realizado escondidas este fin de semana? De pisa y corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. Muy buena pregunta, Jorge. ¿Cuántas se registraron el fin de semana? Tal vez no fue esta que cundió como fake news, como noticia falsa en WhatsApp. Pero en esta demarcación, por lo menos en este trayecto que hizo este convoy, pues no encontraron ninguna fiesta. ¿Cuántas sí se hicieron? ¿Y cuántos contagios generarán esas fiestas que se hicieron este fin de semana? No solamente en la Ciudad de México, sino en otras partes de la República. Ya nos iremos enterando.